Que no me lo veo, hoy voy a quemar, me voy a agarrar Unas cuantas leyes que me quitan mi pesar Mañana daré, tal vez peor que ayer Pero eso no importa porque hoy te lo quedaré Soy el primero que llamas Hoy voy a tomar, me voy a agarrar Unas cuantas leyes que me quiten mi pesar Mañana daré, tal vez peor que ayer Pero eso no importa porque hoy te lo quedaré